Quiero decirte que anoche en tu mirada encontré El odio y la rabia contra mí, que injusta es la vida Pues siempre te he amado con locura y pasión Quiero decirte que anoche en tu mirada encontré El odio y la rabia contra mí, que injusta es la vida Pues siempre te he amado con locura y pasión Siempre, siempre te amé Tantos años vividos juntos, tantos años compartimos nuestras vidas Y ahora me dices que el odio y la rabia viven en ti Yo te quise con locura, yo te quise con pasión Y el odio y la rabia jamás podrán contra mí Quiero decirte que anoche en tu mirada encontré El odio y la rabia contra mí, que injusta es la vida Pues siempre te he amado con locura y pasión Quiero decirte que anoche en tu mirada encontré El odio y la rabia contra mí, que injusta es la vida Pues siempre te he amado con locura y pasión Siempre, siempre te amé Tantos años vividos juntos Tantos años compartimos nuestras vidas Y ahora me dices que el odio y la rabia viven en ti Yo te quise con locura, yo te quise con pasión Y el odio y la rabia jamás podrán contra mí Yo te quise con locura, yo te quise con pasión Y el odio y la rabia jamás podrán contra mí Y el odio y la rabia jamás podrán contra mí Y el odio y la rabia jamás podrán contra mí Yo te quise con locura, yo te quise con locura, yo te quise con locura Gracias.